Bosvacuum es sinónimo de máquinas de envasado de primer nivel y fabricación propia en Alemania. Con el respaldo de 50 años de experiencia en la tecnología de vacío, ofrecemos hoy en día el mayor surtido del sector en máquinas estándar como el aparato de mesa MAX42. Nuestras máquinas están fabricadas con elementos de alta calidad como acero inoxidable refinado y elementos resistentes a salpicaduras. Estructuras bien definidas, una tecnología resistente y un cuidado de diseño se aunan para dar como resultado una seguridad de funcionamiento duradera. La campana de vacío en acero refinado está moldeada en profundidad. Esto evita los cordones de soldadura propensos a ensuciarse. También los cantos redondeados y la leve cavidad de la campana aseguran una máxima higiene. El líquido derramado se acumula y puede limpiarse con facilidad. Las placas de inserción con esquinas redondeadas regulan la altura del producto. Esto minimiza el volumen de la cámara y acorta los tiempos de evacuación, en beneficio de una máxima rentabilidad. Los sistemas de soldadura están fijados sin cables mediante un sistema de enchufe y permiten un fácil montaje y desmontaje. La doble soldadura de alta presión con función automática de corte para separar el sobrante de las bolsas se incluye de serie. La formación de gérmenes y los olores desagradables se impiden de forma fiable. La soldadura de alta presión sella de forma segura y precisa, también bolsas más gruesas. El control digital Z2000 destaca por su panel de mando sin óptico y un indicador de estado vacío de grandes dimensiones. Los tiempos de vacío y de soldadura se pueden ajustar de forma individualizada. Gracias a la función de parada rápida, también se pueden envasar líquidos. El proceso de vacío se acorta manualmente para evitar derrames. El programa de servicio integrado asegura la longevidad de la bomba de vacío. Todas las envasadoras al vacío de Bosch están equipadas con bombas de alto rendimiento de Bosch, accionadas por aceite. Estas logran un vacío de hasta un 99,9%, ofreciendo así máxima protección contra la formación de gérmenes. Las envasadoras Bosch son extremadamente fáciles de usar y mantener. Los componentes son fácilmente accesibles. El aceite y el filtro se reemplazan rápida y fácilmente. Así se evitan costes de mantenimiento innecesarios. Bosch ofrece numerosas opciones adicionales y variantes de equipamiento. Función de gas, contenedor para envasar líquidos, dispositivo de aspiración para recipientes gastronómicos, carros móviles para aparatos de mesa y diversos tamaños de bombas. Dejese aconsejar. Bosch Vacuum. Sencillamente bien envasado.